El nombre es Chelsea Coberlin, nos encontramos aquí en Colón, en la alcaldía. Hoy estamos aquí porque hay un consejo municipal. Entonces nosotros, los niños y niñas de la provincia de Colón, hicimos un consejo consultivo con la ayuda del CENIAF, lo cual nos están ayudando para que la voz de los niños y niñas de la provincia se escuche, ya que muchas veces se ve que crean leyes para nosotros los niños y niñas y ni siquiera se nos toman en cuenta, ni siquiera saben si en realidad necesitamos eso que según ellos nosotros necesitamos. Quizás porque nuestra opinión para ellos sea insignificante, pero les recuerdo que nosotros también tenemos derecho a opinar y a ser escuchados.